Buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, como siempre os digo, unos segundos y empezamos la clase de hoy. A ver que nos vamos conectando algunos. Vamos a ver, que me ponga las gafas, a ver cuánto estamos ahí. Ay, pero si veo a Carmen, a Dania, a Alberto, Charo. Bueno, ya estamos un montón, 25. Vamos a empezar la clase de hoy. Bueno, volvemos al punto en donde nos encontramos, que va a ser hace casi un año. Dentro de nada tenemos el primer aniversario del primer directo que hicimos en el confinamiento. Bueno, pues yo vuelvo a ese punto de partida. Ahora, estoy confinada obligatoriamente porque mi amorazo, mi media naranja, ha dado positivo. Los demás estamos asintomáticos, pero tenemos que estar encerrados forzosos hasta el día 6. Así que aquí estoy, en la mesa del comedor, como empezamos. Pero bueno, vamos a continuar. No me podía resistir a estar con vosotros porque además me encuentro fenomenal. Bueno, hoy teníamos que hablar de los tratamientos, los famosos prometidos, esos tratamientos de abdomen, que se diferencian de los tratamientos que hemos hablado hasta ahora, de celulitis. Hemos tocado los protocolos de celulitis fibrosa, los de celulitis edematosa y de acción de drenaje. Bueno, el abdomen tiene una característica fundamental, que es el centro del organismo, por supuesto. Y además tenemos que tener en cuenta que parte de los órganos, no todos, porque no tenemos acceso con las técnicas de masaje. Esto es importante, vamos a recordar un poco la estructura del tronco. Si examinamos el tronco justo desde la clavícula hasta la zona inguinal, tenemos una gran coraza, un gran refuerzo óseo, que son la caja torácica. Entonces, la caja torácica cubre parte de la mayoría de los órganos, prácticamente al completo. El pulmón está completamente protegido por la caja torácica. Por supuesto, el corazón, parte del páncreas también está muy protegida. Y el hígado, en casi su totalidad, situado en el lado derecho. El bazo, en el lado izquierdo, también está protegido. Simplemente una pequeña punta sobre la costilla flotante. A veces, bueno, pues en los diagnósticos médicos, fijaos que hay palpaciones abdominales, pero hay muy pocas palpaciones a través de las que pueden crear algún diagnóstico exacto, orgánico, porque tenemos una protección brutal. Por la parte alta, como os decía, la caja torácica, incluso las costillas falsas o flotantes, esas que muchas modelos se quitan para reducir la cintura, tienen una importancia muy elevada en la protección de los riñones. Y luego, por supuesto, la cintura pélvica, que tiene ese gran hueso de la cadera, que se divide en dos, el ilión y el isquión, es el que protege prácticamente todos los órganos móviles del digestivo más bajo. El paquete intestinal delgado, el intestino grueso, la vejiga urinaria, el útero y los ovarios, trompas de falopio, y en el caso de los caballeros, en la parte más baja, la próstata. Bueno, está súper protegido. De forma manual, tenemos acceso a un área muy limitada, que es ese área que comprende desde la línea del ombligo justo hasta el periné, que es la línea del monte de Venus. Entonces, hay un espacio muy pequeño donde podemos acceder, pero muy interesante a la hora de realizar los tratamientos, porque tenemos que tener unas cosas en cuenta para que también los tratamientos reductores sean efectivos. Por supuesto, el tracto, sobre todo intestinal. El intestino grueso tiene que funcionar correctamente. Eso es lo primero que hablamos en las clases. Lo primero que preguntamos a un cliente es ¿Cómo funcionan sus vías de excreción? La defecación tiene que ser diaria y la diuresis tiene que ser continuada a lo largo del día. Hay mucha gente que dice ¡Ay no, yo salgo de casa y ya ni orino ni defeco! Bueno, eso es también un poco cultural. El sistema nervioso, nosotros lo marcamos y le damos las órdenes de un hábito diario. Pero sí es cierto que la diuresis tiene que ser algo frecuente. No puede ser salir por la mañana y no volver a orinar por la noche, como hay mucha gente, o hasta que llega a casa 7-8 horas después. Eso no puede ser. Eso no es sano. Hay que beber mucha agua. Si se bebe mucha agua, pues lógicamente se va limpiando, se va eliminando la cantidad de líquido que no necesitamos y depurando el propio organismo. Hay que recordar siempre a nuestros clientes que la orina tiene que salir totalmente clarita. Cuando la orina es densa y oscura es porque tiene mucha sedimentación y entonces los niveles de agua y los niveles de oxigenación en el organismo son muy bajos, muy bajos. Entonces es importante beber mucha agua. Una vez que tenemos esto, claro que no hay ningún problema de salud, que lo único que hay, bueno, pues es retención adiposa. Vamos a hablar ahora qué tipo de grasas podemos tener en el abdomen. El abdomen tiene la capacidad de recoger todas las grasas, sobre todo esa zona abdominal por naturaleza. Ya el organismo dispone de unos receptores donde indica que el mayor depósito de grasa para convertirla en energía tiene que ser en el centro del organismo, en esa pequeña zona libre que os decía que podemos acceder, que corresponde del ombligo hacia abajo. Por eso la mayoría de los humanos engordamos de la misma manera, del ombligo hacia los extremos. Y cuando perdemos peso es a la inversa. Podemos estar un montón de tiempo a dieta e ir perdiendo peso, pues dependiendo de lo que nos sobre. Y lo primero que vamos a ir reduciendo va a ser el adipocito de las extremidades, los pies, las piernas, y el último, el más resistivo, siempre va a ser el del centro del organismo, el del abdomen. Podemos tener dos tipos de grasa. Primero, el del tejido adiposo, que es la capa más superficial del organismo para recoger grasa. En la piel sería la más profunda. Recuerdo los tres grandes grupos que constituyen la piel, que es la epidermis, constituida por cinco capas, en palmas de manos y en plantas de pie. En el resto, cuatro. Basal, espinosa, granulosa y córnea. Palmas de manos y plantas de pie. Entre la córnea y la granulosa tenemos el extracto lúcido. A continuación, tenemos el tejido conjuntivo o dermis. La dermis se divide en dos, dermis papilar y dermis reticular. Esa dermis reticular ya crea unas miofibrillas que pueden engancharse al tejido muscular. Y entre medias de esas miofibrillas que llegan al tejido muscular tenemos el tejido adiposo o la hipodermis. La hipodermis en nuestro organismo tiene una función fundamental en nuestra salud, que es el concepto de termorregulación. Es la capa que interviene en mantener la temperatura estable de todas nuestras células, sobre todo con el exterior y, por supuesto, con el interior cuando estamos pasando un proceso infeccioso que nos proporciona fiebre. Entonces, es necesario tener tejido adiposo en todo nuestro organismo. Pero la dosis más grande de células adiposas está justo en la zona abdominal. Son células difícilmente de crear como células nuevas. Es decir, en el momento que dejamos de crecer ya no creamos más hiperplaxia, más tejido adiposo. Pero sí es cierto que tienen un gran defecto estas células llamadas adipocitos. ¿Qué son? Tienen la posibilidad de medir una mica o varios centímetros. Imaginaos, una célula puede recoger toda la grasa que nosotros le enviemos. Bueno, está mal dicho. No le vamos a enviar grasa. Realmente, cuando nos alimentamos, pues en esa alimentación que ingerimos hay veces que hay un número calórico más elevado del que necesitamos o consumimos. ¿Qué ocurre? Que el organismo desecha una parte, pero hay otra parte que la almacena. La almacena como reserva. Entonces, si nosotros le damos demasiado, pues al final él decide esta parte vamos a almacenarla por si un día necesitamos energía. Al final, el organismo solo y exclusivamente se dedica a procesar todos los alimentos que nosotros le introducimos, transformarlos en glucosa, que es la sustancia que realmente da energía para que podamos movernos, para que podamos pensar, para que podamos hacer todas nuestras funciones y mantenernos vivos. Dependiendo de si esas funciones, todas en general, son más sedentarias o más activas, pues cada organismo necesita un número de calorías. Realmente, aunque no paremos en todo el día, a no ser que hagamos ejercicio intenso, hacemos una vida sedentaria por regla general. Entonces, deberíamos ingerir muy poca cantidad de alimentos en general. Dicen muchos médicos que una vez que ya tienes un año y te preparan, pues eso es por eso, eso que preparamos a los bebés, ¿no? Esa cantidad que ya dices, bueno, pues ya come de todo y en la proporción adecuada. Esas serían las necesidades que deberíamos de seguir teniendo durante el resto de nuestra vida. Y fijaos lo que aumentamos en los platos y en el picoteo y, bueno, yo ahí soy una experta, me encanta todo. Bueno, y sí que es verdad que en el momento que el sistema de nervioso capta el placer en algo, es muy difícil, necesitas una motivación, muy extra para ponerte las pilas y bajar esa sensación de placer y en el caso de la alimentación ocurre. No en sí de la nutrición porque podemos comer muchísimos alimentos y no estar nutridos, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ya hablaremos también de esto. Hoy nos tocaban los tratamientos de abdomen. Esto os lo comentaba porque hay mucha gente que me dice que la celulitis, la celulitis no es un problema del abdomen, el abdomen genera tejido adiposo y puede generar ese tejido adiposo en la hipodermis, rellenar esas células que al final, claro que invaden, aumentan y entran en la dermis hacia arriba por presión y entonces marca ese efecto piel de naranja pero que ya habíamos comentado que nada tiene que ver con la celulitis sino con la presión que se ejerce sobre las papilas de la dermis que además no es lisa, es papilar. Tejido adiposo subcutáneo es mucho más fácil de eliminar que el sistema el orgánico, es decir, el tejido adiposo orgánico, la grasa esa que forra y protege los órganos que es importantísima, la tenemos que tener porque es una grasa una grasa que cubre y protege los órganos para que estén colocados en su sitio adecuado. Pero sí es cierto que cuando estos adipocitos aumentan de tamaño presionan sobre el plano muscular, fijaos la diferencia en el diagnóstico, al presionar sobre el plano muscular es cuando se obtienen esos abdómenes rígidos, ese abdomen que no se puede movilizar la hipodermis ni la piel hacia arriba, sino que parece más un abdomen de embarazo. Sale justo desde la apófisis y foide, desde la parte del externo y va rellenando hasta la parte del pubis. Ese tipo de tejido graso es muy difícil de eliminar en el tratamiento estético. Eso hay que diferenciarlo correctamente. Necesitamos que ese cliente aumente el ejercicio. Si no se aumenta el ejercicio y se disminuye un poco en la ingesta de calorías va a ser muy difícil retirar ese tipo de obesidad. Mientras que toda la que aparece en la parte subcutánea, en la hipodermis, pues es muchísimo más fácil de trabajar. ¿Qué necesitamos técnicas? ¿Qué necesitamos para trabajar los tratamientos de abdomen? Bueno, básicamente dentro de la aparatología lo que mejor funciona son las radiofrecuencias monopolares. Las radiofrecuencias monopolares generan una diatermia profunda en todos los tejidos. Son esas que siempre trabajamos con una placa en la parte contraria al área que estamos trabajando. Necesitamos un calentamiento local con el fin de que el organismo reaccione y que tenga la necesidad de crear energía para defenderse ante esa temperatura. Y esa posibilidad la da lógicamente pues que el adipocito transforma mediante su ATP la grasa en glucosa en energía y empezamos a tener un consumo extra sobre la zona de trabajo. Por supuesto voy a tener muchos mejores resultados cuando hay grandes volúmenes que cuando hay volúmenes muy pequeñitos. Fijaos que la mayoría de la gente se piensa la inversa ¿no? Dicen ah esta gente tiene aquí un poquitín de grasa muy localizada esto se lo quito rápidamente. Pues no porque cuando hay muy poquita cantidad el organismo la recibe como necesaria entonces va a utilizar otras otras vías de energía no va a transformar esa grasa en energía en ese punto. Entonces necesitamos ya otro tipo de técnicas ya nos tendríamos que ir pues a técnicas como el liposónic que es una técnica de ultrasonido de alta potencia focalizado donde realmente lo que hacemos es destruir esas células tan localizadas para que no recojan esa grasa porque por los medios de diatermia no lo vamos a conseguir fijaos la diferencia hay tratamientos que los podemos organizar con mucha efectividad cuando hay grandes volúmenes y sin embargo cuando es esa grasa resistiva incluso a las dietas y al ejercicio esa grasa local del abdomen o de la parte alta de la cadera que no que dices bueno es que es súper cuidada la persona no tiene nada de sobrepeso pero tiene ese poquito estas técnicas no nos funcionarían porque el organismo no me va a permitir eliminarla por sus vías naturales entonces diatermia diatermia básicamente radiofrecuencia monopolar y por supuesto en el modo resistiva ya hemos hablado de las radiofrecuencias porque es la que va a calentar más profundamente todos los tejidos vamos a dividir el abdomen siempre de la parte inferior por esas bases anatómicas de las que hemos hablado al principio desde el ombligo a la zona del pubis y desde el ombligo a la zona del esternón fijaos que del ombligo a la zona del esternón por más grueso que esté una persona siempre tiene un pinciamiento un pequeñito con el plicómetro de muchísimo menos espesor que en la zona baja muchas veces el abdomen dependiendo de las medidas lo trabajamos con dos tipos de radiofrecuencia del ombligo hacia abajo con la monopolar resistiva y del ombligo hacia arriba con la tripolar convexa ¿por qué? porque puedo permitirme trabajar localmente solo y exclusivamente la parte de la hipodermis puesto que está más cerca de la superficie del organismo esa técnica son las más modelantes y las que más nos ayudan a eliminar el tejido graso por supuesto quien no dispone de estas técnicas de esta aparatología podría utilizar los ultrasonidos los ultrasonidos diferencia entre el ultrasonido y la cavitación esto también porque hay muchas veces que me preguntáis y yo creo que no sé si lo he comentado en alguno de los directos pero os lo comento ahora los ultrasonidos son corrientes por encima del sonido por eso no son audibles en ninguno de los casos y lo que generan es una salida sobre el piezo eléctrico que es el cabezal con el que trabajamos y hasta que no chocan con una superficie rígida no regresan sobre el cabezal por eso el ultrasonido se debe tener constantemente en movimiento sin parar y tener muy en cuenta el espesor de tejido libre sin hueso donde voy a trabajar esto va a crear un movimiento constante que genera un calentamiento un calentamiento local en el área pero no una hipertermia o una diatermia como una radiofrecuencia de acuerdo estos equipos suelen estar el ultrasonido empieza a partir de un megahercio de frecuencia mientras que la cavitación se creó a partir del ultrasonido pero bajándole mucho la frecuencia estamos hablando de ondas acústicas ya se oyen por eso cuando nos trabajamos con cavitación notamos en el interior de nuestro organismo ese que dices la esteticista no lo está oyendo solamente lo estoy escuchando yo que estoy recibiendo el tratamiento porque son ondas acústicas de baja frecuencia esto lo que genera ya es que tengamos la penetración que nosotros necesitamos en los tejidos dependiendo de la frecuencia normalmente se utilizan valores de 40 kiloherzios fijaos la diferencia 40 kiloherzios mientras que un ultrasonido es un megaherzio que quiere decir esto un megaherzio es un millón de vibraciones del positivo al negativo en un segundo mientras que 40 kiloherzios son 4000 vibraciones en un segundo si tenemos la de 28 28 kiloherzios también hay una es cavitación en 28 serían 2800 vibraciones en un segundo esto lo que va a generar es un movimiento aproximado entre 2,5 centímetros de la superficie hasta 4 no más un movimiento oscilatorio vibracional no térmico no llega no hay fricción como para crear un calentamiento elevado nada simplemente por la acción del roce y crear unas micro burbujas en ese líquido intersticial que hay entre las células y sobre todo estas técnicas funcionan muy bien ya habíamos comentado para la celulitis pero en el tejido adiposo colaborando con la radiofrecuencia monopolar es de máxima ayuda porque evita esa sensación de dureza esa sensación de tensión es lo primero que conseguimos para que cuando luego ponemos los activos tengamos mucha más efectividad entonces la fusión de la radiofrecuencia monopolar con la cavitación es lo que llamamos lipólisis destrucción de las grasas pero tiene que ser de forma simultánea equipos que dispongan en el mismo cabezal de las dos terapias nada tiene que ver con aplicar primero una y después la otra no ¿por qué? porque ya hemos comentado también que el tiempo es fundamental entonces si nosotros durante 10 minutos 15-20 los que sean necesarios en el área por las medidas trabajamos con una de las terapias luego el organismo no va a recibir exactamente igual la siguiente mientras que en el mismo tiempo las dos de forma simultánea tienen una función lipolítica muy específica primero la radiofrecuencia va a crear esa diatermia esa subida de temperatura en todos los tejidos ¿qué va a ocurrir aquí? dilatación de los capilares sanguíneos fundamental necesidad de energía pero va a haber salida de líquido va a haber salida de plasma el plasma tiene la capacidad de salir de los capilares sanguíneos porque hemos hecho una dilatación ese plasma lógicamente es el que va a inundar parte del tejido adiposo que es uno de los tejidos que menos irrigación tiene y menos niveles de agua entonces lo que necesitamos es aumentar el agua en esa zona y por supuesto al tener ese aumento esa permeabilidad ese aumento de plasma intersticial en el tejido adiposo el efecto cavitación va a ser mucho más completo va a ser existente porque si no hay agua no voy a crear esas micro burbujas entonces vamos a crear una doble presión en la zona que excitará al sistema nervioso diciendo que está ocurriendo aquí necesitamos energía vamos a luchar contra esta presión que se está creando en el tejido subcutáneo y así empezamos a tener ese efecto lipolítico destrucción de las grasas fundamental los adipocitos no sufren hay que olvidarse de ese concepto de que rompemos el adipocito de que la grasa pasa vía sanguínea eso no puede ocurrir porque nuestro organismo no lo permite las grasas no pueden pasar como grasas a través del plano sanguíneo y el sistema linfático recogerá sustancias macro y micro moleculares pero de tamaños adecuados fijaos cuando una persona tiene los niveles de colesterol altos a lo mejor está delgadísima no tiene nada que ver ¿por qué? porque es un tema metabólico hay determinadas grasas que organismos no desechan o almacenan en el tejido graso entonces circulan constantemente por el torrente sanguíneo sin salir al exterior porque no tienen capacidad de salir solo sale el plasma por eso crea problemas cardiovasculares porque al final esas moléculas de grasa que no se metabolizan en azúcar para llevar a las células y si llegara el azúcar a los adipocitos en el interior del adipocito vuelve a hacer otra reacción química y es cuando las transforma en grasa fijaos la diferencia entonces no podemos nosotros decir que vamos a romper los adipocitos y que van a salir por ahí la grasa y que va a viajar por donde no hay ninguna posibilidad y por supuesto son técnicas que ya hace mucho tiempo que está descartado esas contraindicaciones o esos bulos urbanos de los que se hablaban sobre ellas que suben los niveles de triglicéridos de colesterol eso no es cierto esos son problemas metabólicos problemas endocrinos que nada tienen que ver con nuestras técnicas y que por supuesto si una de nuestras pacientes o de tienen estos problemas pues los tratamientos de doctores van a ser bastante complicados pero no les voy a crear nunca un problema de salud esto hay que tenerlo muy en cuenta lo que a lo mejor no les recomiendo el tratamiento recomiendo porque no voy a tener éxito le voy a recomendar más pues que se ponga en manos de un especialista en nutrición un buen endocrino que regule el problema de alimentación y a medida y a lo mejor necesita medicación por supuesto para sus trastornos hormonales y a medida que va reduciendo de peso pues empezamos a colaborar con él para ayudarle a que esa pérdida sea más rápida ¿vale? pero no le voy a crear nunca un problema de salud bueno en el abdomen esa técnica funciona muy bien la lipólisis esa fusión de las dos terapias está en un equipo que sabéis que es uno de mis preferidos trabajamos muchísimo en clase que es Centauro Centauro de la marca Unión Láser tiene todas las técnicas de radiofrecuencia la monopolar la tripolar la neconvexa y la bipolar entonces me permite es un equipo multifunción multiterapia para poder trabajar tanto el facial como el corporal reducción reafirmación hay muy casi nada lo que no puedo llegar a hacer con esta con esta máquina otras técnicas que funcionan sobre sobre el abdomen como técnicas de masaje por ejemplo bueno pues están funcionando muy bien las técnicas de maderoterapia dentro de lo que podemos trabajar estimular la circulación aumentar la presión y que porque el procedimiento lo que buscamos es lo mismo la diferencia es que la técnica pues lo consigue más directamente o no entonces el número de sesiones y por supuesto los tejidos adiposos que puedo llegar y los resultados son muy diferentes pero las técnicas de maderoterapia para todas aquellas personas que no tienen medios de aparatología pues también son interesantes mucho más que las técnicas manuales sobre todo poder trabajar muy bien la parte del tejido adiposo sin crear nosotros una fuerza extra y sin machacarnos la espalda y las manos entonces con el rollo de cubos las copas que hacen una dermosucción las copas suecas esto activa muchísimo la circulación y la permeabilidad del tejido del tejido adiposo siempre que vamos a hacer un tratamiento reductor sabemos tenemos que recordar que tengo que hacer una parte del tratamiento que active la circulación de retorno la circulación de retorno es fundamental porque hemos comentado que todos los órganos internos están en el centro del organismo pero las vías de eliminación por donde va a ser las vías de eliminación tiene que ser por expiración diuresis defecación sudoración y por supuesto todos esos desechos se encarga el sistema de retorno de llevarlo a su sitio y expulsarlos al exterior igual que cuando trabajamos un facial un brazo unas piernas no sería imprescindible si el tratamiento es de piel reafirmación ¿vale? trabajaríamos un área local y punto cuando trabajamos los tratamientos de reducción me da exactamente igual ya habíamos comentado los de celulitis y ahora estamos hablando de los de abdomen una parte de la sesión del tratamiento tiene que estar realizada con la técnica de retorno masaje completo abdomen muslo rodilla pierna pie posición supino y posición prono o una presoterapia o una electroestimulación ¿por qué una electroestimulación? porque si nosotros movemos la musculatura el sistema de retorno también funciona ahora bien tendríamos que aplicar la electroestimulación en las piernas aunque estemos trabajando el abdomen lo estamos visualizando esto lo tenemos que tener muy en cuenta los tratamientos muy locales en reducción es difícil que nos funcionen y a veces bueno pues nos creamos creamos falsas expectativas al cliente y nosotras nos que pena no funciona esto lo tenéis que tener muy en cuenta primero esa parte local de aparatología la segunda sería la parte de aplicación de sustancia activa que colabore con nosotros que ahora vamos a hablar de ellas las que son fundamentalmente destinadas a los adipocitos a la rasa y luego tenemos que hacer una técnica de drenaje podríamos evitar tocar el cuadrante superior la cuadrante torácico no sería necesario que hiciera masaje en brazos en la zona de espalda en mama no pero de abdomen a pie en las dos posiciones hay que realizar por eso siempre la mayoría de los comerciales recomiendan tras una cavitación o tras un tratamiento de radiofrecuencia poner una presoterapia pero no en sí porque sea el concepto de la presoterapia sino porque lo que necesitamos es el retorno si no tengo presoterapia pues lo tendré que hacer con las manos y si no conozco las técnicas manuales pues tendré que poner una electroestimulación podemos o incluso podríamos subir a una bicicleta estática al cliente esto os lo cuento porque es necesario para que el tratamiento funcione para que realmente se active esa circulación de retorno y no todo el mundo puede recibir todas las terapias si esta persona que estamos tratando tiene grandes varices tortuosas un problema grave circulatorio pues no le podría poner no le podría poner la presoterapia pero sí una electroestimulación porque ella camina entonces mover todos los músculos de la espalda de las piernas perdón favorece esa circulación de retorno o trabajar un masaje manual bueno esas son las tres fases de un tratamiento de abdomen local aparatología radiofrecuencia monopolar repito para los que se han podido incorporar más tarde la resistiva con la cavitación simultánea va a ser lipólisis podríamos trabajar también con la tripolar convexa quien no disponga este equipo pero van a ser más sesiones y vamos a trabajar vamos a tener que trabajar a presión si la grasa es orgánica esa no nos va a funcionar solo en la grasa subcutánea en la de la hipodermis ahora penetraremos sustancias activas que voy a hablar de ellas y luego terminaremos con la técnica de retorno general y por supuesto esto lo tenemos que hacer de media un par de veces a la semana un par de veces a la semana para que vayamos cogiendo ese cliente vaya cogiendo hábito y luego podríamos ir distanciando pero con dos veces a la semana las primeras semanas hay una colaboración muy muy rápida si estamos hablando de sobrepeso siempre tiene que ir relacionado con bajar un poquito la ingesta de las calorías yo siempre les digo hay que quitar un poquito en el momento que quitamos un poquito ya se notan un montón los resultados vamos con las sustancias activas que nos ayudan al tejido adiposo y que a veces no son tan efectivas en otros problemas de reducción como pueden ser las celulitis lo que necesitamos en el tejido adiposo como os he dicho anteriormente es aumentar los niveles de circulación para transformar esa grasa en energía entonces el organismo tiene que tener la necesidad de formar de crear esa energía bueno hay un producto hay tres productos básicos que yo recomiendo en estos en estos tratamientos que son empezamos en principio por el slingin el slingin de la casa Du este este producto es un gel un gel reductor que tiene un extracto de placto extraído de la desidea etérea es una esponja marina bueno este extracto de placto hay estudios hechos que aumentan en un 68% la necesidad de tener energía sin hacer deporte fijaos lo que os digo esto está haciendo que el organismo genere adipodectina exactamente igual que cuando tenemos la necesidad de tener un poco de energía y extraemos del tejido adiposo hay estudios de de la aplicación solo y exclusivamente de este producto en el abdomen sin hacer ningún tipo de ejercicio que en el 28 28-30 días de uso diario dos aplicaciones diarias por la mañana y por la noche con la piel limpia y seca en casa se reducen dos centímetros de contorno para mí es uno de los productos que más recomiendo tanto en mantenimiento en casa como para uso en cabina ¿por qué? porque directamente tenemos un efecto muy de acción máxima sobre la estructura que vamos a trabajar fijaos en celulitis no funciona pero en tejido adiposo es una estrella en caso de que esta persona pueda hacer algo de ejercicio aumentar un poquito el ejercicio vamos a tener incluso hasta un centímetro más se puede llegar hasta tres centímetros de contorno en la pérdida simplemente por la aplicación es un producto que en cabina lo podéis trabajar perfectamente con las técnicas de ultrasonido la sonoforesis porque es en gel sabéis que es una forma de pasar productos a través de la piel por ese efecto vibracional que genera lo hacemos en el facial con las espátulas de ultrasonido pues en el corporal lo vamos a utilizar por la sonoforesis diferencia tengo una penetración mucho más profunda que en los faciales el de corporal es de un megahercio y el de facial es de tres megahercios acordaos que siempre cuando hablamos de frecuencia menos frecuencia es más profundidad más frecuencia es más superficial entonces este producto funciona perfectamente para el tratamiento de reducción y es muy muy notable en muy pocas en muy pocas aplicaciones otro de mis preferidos también es el el slim de la marca pb serum este viene en ampollas la base la base de este producto del slim de pb serum es la lipasa la lipasa también hemos hablado de ello es una es el enzima que destruye la grasa lo que lo que hace es descomponer la grasa en ácidos grasos mucho más fácil de transformar en energía os puedo decir que la fusión de los dos productos es una forma es una fórmula magistral reductora ¿por qué? porque hacen cosas diferentes si nosotros ponemos primero una ampolla de lipasa una ampolla de slim de pb serum la podéis trabajar de forma manual o la podéis trabajar con mesoterapias virtuales y luego damos un masaje con el slim ya me lo contaréis pero además quiero que me lo contéis que es espectacular el resultado porque tenemos el aumento de la energía sumado a la descomposición de las grasas fijaos lo importante que es esto si un cliente os lo paga y podéis fusionar las dos en relación al precio de la sesión y tal comprobarlo porque el éxito va a ser seguro y luego por último una de las cremas que también utilizamos muchísimo en los tratamientos reductores es la crema reductora total de EvaVisnub en este caso es en forma de crema la acción del producto es diferente pero para todos aquellos que tienen tratamientos manuales funciona muy bien tiene un grupo de sustancias destinadas a crear energía y otro grupo de sustancias destinadas a la acción lipolítica entre ellas pues fíjate tenemos el guaraná el guaraná que es la famosa paullinia cupana esta es un arbusto del amazonas tiene una propiedad altísima de lipólisis que es decir evita que se transforme en grasa dentro del adipocito y las grasas que hay la dipogénesis se salgan del adipocito en forma de energía por eso este principio activo funciona muy bien unido a dos sustancias que son altamente activadoras de la energía que son la carnitina la L carnitina y la cafeína entonces fijaos cafeína carnitina y guaraná tres sustancias unidas a los extractos de hiedra que son altamente drenantes habíamos hablado de la hiedra ya en el tratamiento que vimos para la celulitis del supreme de paraíso que la base es el café verde y la y la hiedra porque son sustancias la hiedra es una sustancia muy drenante lleva también amamelis y extracto de manzanilla porque es una crema térmica cuando las cremas son térmicas necesitamos hacer un equilibrio entre los principios activos por la acción vasodilatadora sumado a unas sustancias que moderen esa vasodilatación para que en un periodo de tiempo baje otra vez esa acción térmica entonces este producto rápidamente genera acción térmica pero con sustancias activas lipolíticas y drenantes muy importante porque otros otros cosméticos solo y exclusivamente tienen acción térmica y luego hay que poner los principios activos en el caso de la crema reductor total de Eva Vishnu ya está todo el cóctel en ese mismo producto entonces en los tratamientos de abdomen no sería necesario aplicar nada más tenéis variedad para poder acceder a tratamientos efectivos con cualquiera de las técnicas que empleéis técnicas solo manuales más tiempo más frecuencia técnicas acompañadas de aparatología y más rápidas menos sesiones y menos frecuencia eso es lo que nos va a diferenciar de un tratamiento otro pero podéis tener muchísimos protocolos vamos a ver las preguntas que tenemos por aquí a ver las gafas bueno bueno aquí tengo tenía una pregunta que quedó del otro día pendiente que me preguntaba del masaje el tratamiento que hicimos del dolor el tratamiento de espalda me preguntaban el tiempo el tiempo en sí del tratamiento calcular que son unos 40 45 minutos porque el emplasto hay que dejarlo 20 minutos y que menos que la técnica de masaje también sean 20 25 minutos para trabajar muy bien toda la musculatura tenemos María Jesús qué diferencia hay entre diatermia y radiofrecuencia ah pues mira lo he comentado en este en este directo la diatermia realmente es el calentamiento local de los tejidos creado por un circuito eléctrico o magnético y la radiofrecuencia es una corriente alterna que unida a una antena quiere decir son corrientes electromagnéticas la radiofrecuencia produce diatermia no es dos cosas diferentes sino uno es el que produce el otro Luz Divina cuánto me acuerdo de tus clases de corporal Luz y qué bien lo pasábamos pues ya sabes cuando tú quieras ahí estamos un beso Luz Daniel chao qué tal es Lin de PB Serum para tratar la grasa de la papada pues perfecto perfecto porque en la zona del doble mentón fijaros lo que estábamos comentando sobre el abdomen porque se concentra la grasa en el centro del doble mentón y no a lo mejor en otras zonas empieza siempre a engrosar justo en el centro porque es la única zona libre que tenemos de acceso al cerebro entonces el organismo tiene ahí en exclusividad un grupo de adipocitos preparados para rellenar el espacio y protegerlo rápidamente en el momento que sea necesario entonces esta zona se puede trabajar perfectamente con las ampollas de lipasa de PB Serum perfecto vas a tener muy buenos resultados te indico Daniel son ampollas que vienen preparadas traen una dosis de lipasa en estado seco muy grande para poder llegar a mezclarlas con 20 mililitros de suero fisiológico cuando las recomiendo su uso en 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 facial te recomendaría que sacaras con una pinza una parte de la lipasa que está en estado seco y la mezcles simplemente con un mililitro mililitro y medio de suero fisiológico y no la mezcles entera porque si no va a ser mucha cantidad y vas a desperdiciar mucho no necesitas tanta cantidad para la zona del mentón entonces puedes hacer eso sacar una parte de la lipasa liofilizada normalmente yo la parto como en cuatro para los faciales me da como para cuatro veces esa lipasa con una pinza larga esas pinzas que utilizamos para sacar las fresas del esterilizador de bolas pues con esa pinza bien limpia después de sacar la germicida pero parto cojo ese pedacito y lo diluyo en el en el suero fisiológico un mililitro un mililitro y medio como mucho dos pero no más porque si no no te va a salir rentable el tratamiento pero funciona muy bien Marisol Jiménez una pregunta las agujas del dermapen tienen que sobresalir del capuchón cuando está a 0.25 y a 0.50 es que en el es que me lío un poco la verdad como se ve como se ve es si la máquina funciona bien como se ve si la máquina funciona bien a ver los equipos solo y exclusivamente empujan el combo hacia afuera ¿vale? entonces cuando tú tienes este es el combo de metacrilato cuando tú pones aquí el regulador de la medida es para que se quede aquí o un poquito más para dentro y justo cuando empieza a funcionar dependiendo de la medida va a salir o el 0.50 o el 0.25 pero hasta que la máquina no arranca no sale la aguja hacia afuera por eso es simplemente apoyar el combo de metacrilato y ya ella hace su función a la medida que tú tienes desagulada no se puede ver hacia afuera la tendrías que poner al máximo entonces todo el combo sale pero ya tendrías una profundidad demasiado grande que no no debemos de trabajar Maricruz el Harifus serviría para la para la grasa adiposa en los casos que la chica está delgada pero tienen barriguita dura y hace deporte claro en el caso además de los Haifu Liposonics la diferencia entre los Haifu es el tipo de membrana que tienen el Liposonic tiene una membrana cuadrada blanda que se adapta muy bien a los tejidos y ya trabajamos a una profundidad de 13 milímetros entonces en 13 milímetros seguro que tocamos el tejido el tejido graso porque normalmente la dermis puede medir aproximadamente pues entre 5-9 en el caso de dermis más gruesa debajo de esos milímetros ya tenemos el tejido adiposo la verdad que funciona fantásticamente bien con una sesión es muy fácil una pérdida de 3-4 centímetros y además en el momento de realizar la sesión tenemos entre el 30 y el 40% de los resultados porque ahí sí que se coagula el adipocito directamente se necrosa el adipocito y esos adipocitos ya no van a recoger nunca más grasa los de al lado podrán recogerla pero esos no entonces es muy útil para esas grasas muy localizadas y resistivas en personas que están muy cuidadas y no tienen sobrepeso domen parte alta de las rodillas incluso la vaina del glúteo parte alta de la cadera esas zonas de adiposidad localizada funciona muy bien tenemos por aquí más preguntas Marisol hola tengo una máquina que lleva pacum cavitación con criolipólisis ondas de choque y radiofrecuencia su orden cómo sería el correcto para la pérdida de grasa a ver la pérdida de grasa en este caso pues tendrías la cavitación con la criolipólisis sería una parte local ondas de choque y radiofrecuencia sería otra tienes que hacer una u otra dependiendo y luego por supuesto después sería el vacú que es la acción de drenaje el tema es que tienes que organizar zonas más localizadas muy pequeñitas con la criolipólisis y las zonas más densas las podrías trabajar con las ondas de choque y la radiofrecuencia que las ondas de choque no deja de ser también otro tipo de cavitación un poco un poquito más rápido en un periodo de tiempo más corto ¿vale? tejidos más densos más gruesos ondas de choque con cavitación perdón con radiofrecuencia y los tejidos más subcutáneos la cavitación con la criolipólisis y luego siempre la acción de drenaje que sería el vacú pero tendrías que trabajar aunque lo hicieras muy local en el abdomen tendrías que trabajar todo el circuito completo de las piernas desde el pie hasta el abdomen marisol también me dice ah no se ha repetido la pregunta es la misma es la misma maricruz maricruz y otra pregunta de otro tema para el dermapen ¿qué anestesia me recomiendas? en la no me dice me han hablado de una fórmula magistral que funciona muy bien maricruz nosotros como esteticistas no podemos poner anestésicos los anestésicos además son unos poderosos hipertensivos y no lo tenemos permitido el uso de fármacos yo no trabajo con anestesia pero tampoco hago la técnica del micronide o la microperforación agresiva no tenemos que tener contacto sanguíneo no se debe de generar costra en la piel ni un eritema profundo no es necesario para la regeneración que buscamos entonces según lo trabajamos nosotros en clase no es dolorosa trabajamos muy minuciosamente muy organizado el cliente nota una vibración perforo luego ponemos el producto nunca trabajamos a más de 0.25 en la zona de contorno de ojos y labios y 0.50 en el resto cuello escote y rostro y por supuesto nada de sangre y nada de dolor porque si apretas el combo sobre la piel ya esa medida de la que hemos hablado no es la adecuada estás entrando más es simplemente apoyar levantar y muy minuciosamente organizado trabajar todo el área con lo cual no te puedo recomendar ningún anestésico porque no lo podemos poner en caso de que quieras hacer algo natural y permitido podrías utilizar un poquito de aceite esencial de clavo el problema es que lo tienes que mezclar con un aceite entonces en otras técnicas sí pero en la micro perforación no te lo recomendaría Charo Martínez las ventosas servirían bueno las ventosas nos van a ayudar a hacer un vacún igual que cuando trabajamos con la copa suepca de maderoterapia te van a ayudar mucho a calentar el tejido adiposo Rosa Elvira me gustaría reducir mi abdomen me puedo realizar de todo lo que estás comentando ya que estoy sola en cabina y no sé que pues tengo mucho abdomen y brazos sí claro que te lo puedes hacer coméntame lo la paratología que tienes porque hay algunas cosas que se pueden trabajar a uno mismo y si no la tienes simplemente con la aplicación del producto diariamente si eres muy constante bajas un poquito la ingesta de calorías seguro que vas a tener buenos resultados Rosa estoy segura ¿qué importancia tiene el consumo de omega 3? también me pregunta Rosa Elvira en los tratamientos reductores a ver los omega son grasas muy fáciles de asimilar entonces ya no es en los tratamientos reductores sino en la salud en general necesitamos de ácidos grasos no podemos tomar al tener alimentación solo y exclusivamente de proteínas y de vitaminas de hidratos de carbono necesitamos grasas y especialmente en los omega los 3 y los 6 son grasas muy saludables muy fáciles de asimilar y que no crean problemas de salud como las grasas animales sobre todo los triglicéridos que son grasas poliinsaturadas muchísimo más difíciles de metabolizar pero en general para la salud son grasas sanas más sanas a lo mejor en muchos muchas dietas quitan las otras grasas y las sustituyen por estas para que realmente se metabolicen mejor Ana Isabel Peco la crema de Bavisnú podríamos combinarla también con Pb Serum o no haría falta si la puedes combinar perfectamente pero si la combinas primero la ampolla de Pb Serum y luego la crema entonces la acción térmica de la crema va a crear un efecto mucho más rápido de la lipasa y siempre por ese orden primero la ampolla y luego la crema porque al revés no va a entrar porque la crema tiene grasa Pamela Rita Rodríguez yo realizo maderoterapia ¿algún aceite reductor? pues mira uno de los aceites que más utilizamos para la maderoterapia es el Perfect Body Lipout de la casa CV de CV Cosmetic funciona es una estrella entre los aceites te lo recomiendo ya me dirás Ana María Jurado Buenos días ¿la manta osauna para reducir vendría bien? Bueno es muy difícil reducir con sudoración muy difícil a no ser que sea una sudoración mediante ejercicio activo es decir sudar en el gimnasio sudar de forma pasiva ayuda muchísimo a renovar desechos que es decir a eliminar esos desechos y recuperar por líquidos nuevos por líquidos oxigenados hay que beber mucha agua ahora me estoy acordando que el otro día ahora que vuelvo a decirlo de que hay beber mucha agua una alumna que es enfermera Judith que está ahora en el curso de estética me comentaba que había hecho unos cursos de nutrición con unos doctores y que era importantísimo la ingesta de agua pero de una forma muy diferente a la que yo conocía que siempre nos dicen dos litros dos litros y medio pues por lo visto y tiene mucha lógica la ingesta de agua depende del peso de la persona claro si tienes más tamaño o menos tamaño necesitas más o menos agua y la fórmula es muy simple es una de las cosas que he aprendido la semana pasada y me encantó con ella a veces intercambiamos conocimientos con todas y aprendo un montón y es dividir lo que se pesa por siete y eso serían las unidades de vasos de 250 mililitros que debe tomar cada persona fijaos muy importante lo que se pesa se divide por siete y el resultado es el número de vasos de 250 mililitros os digo que hay gente que está bebiendo poquísimo y ayuda muchísimo a la pérdida de volumen porque en el momento que oxigenamos en el momento que aumentamos los niveles de agua aumenta los niveles energéticos tiene muchísima lógica por supuesto siempre estamos hablando de personas sanas otra cosa es que haya problemas de insuficiencias renales insuficiencias respiratorias que estamos hablando de otro tema pero esto me encantó y lo he puesto en práctica y para recomendar a los clientes lo que estábamos comentando te va a ayudar a hacer un efecto de desintoxicación pero las mantas saunas también tienen muchos efectos secundarios directamente sobre la circulación de retorno entonces hay que controlarlas si las aplicáis no las apliquéis muy seguidos solo y exclusivamente una vez a la semana que no sea una hipertensa o una hipotensa que no tenga graves problemas circulatorios y bueno pues que no sean tiempos excesivos para que haya una desmineralización que sea ese tiempo de purificación pues 20 minutos sudo preparo y me puede ayudar para hacer el tratamiento pero nunca pensemos que por sudar más va a reducir más porque no es cierto hay que hacer ejercicio activo María Domínguez ¿podemos trabajar los mismos efectivos una grasa profunda ¿podemos trabajar con los mismos efectivos una grasa profunda a 13 milímetros con Haifu de un liposoma? a ver la grasa profunda de la que hemos hablado que está por debajo del plano muscular que es orgánica no se trabaja con liposónic es solo y exclusivamente la grasa de la hipodermis la grasa de la hipodermis perfecto pero la grasa profunda a lo que yo llamo grasa profunda no es necesario además para trabajar con un liposónic tener como mínimo el mínimo un pinciamiento con plicómetro de 2,5 que serían 25 milímetros vale para sumar todos los tejidos y tocar bien el tejido el tejido graso goretti y el roletio o uno de bolas no deja de ser una técnica de masaje el roletio es una técnica de masaje como los antiguos G5 o como cualquier técnica que moviliza activa la circulación pero que realmente luego hay que combinarla con otras con otras técnicas de penetración de sustancias y la técnica de drenaje son técnicas de masaje local también es un colaborador Rosa Elvira para tratamiento a sí misma tengo dermapen cavitación radiofrecuencia y presoterapia pues mira la cavitación te la puedes hacer a ti misma vale entonces puedes alternar cavitación y radiofrecuencia en sesiones alternas y ponerte el producto y la presoterapia cavitación y radiofrecuencia te lo puedes trabajar a ti misma perfectamente en la zona abdominal va a ser difícil la parte de la cadera y la parte del flanco pero la zona central sí sobre todo concentra más tiempo en la zona donde el espesor lo tengas más grande es importante en vez de mucho tiempo y en toda la superficie trabajar directamente concentradas en la zona de espesor más grande para un abdomen voluminoso normalmente suelen ser entre 15 y 20 minutos centralizados en la zona minuto por centímetro cuadrado pero recuerdo como si fuera un folio partido en cuatro lo doblamos a la mitad y en un cuarto y trabajaríamos cinco minutos cada cuarto nunca todo a nivel general para que realmente las técnicas de radiofrecuencia y de cavitación sean efectivas bueno he recibido todos vuestros ánimos muchísimas gracias la verdad es que se lo decía el otro día a los compañeros me encuentro bien lo único que tengo es pues rabia sobre todo rabia por mis alumnas del grupo estética por mis alumnas de ayudante medicina estética por mis alumnas de los grupos de cejas pues todo esto que tenía estos días y la semana próxima solamente tengo rabia por ellas porque me encanta estar con todos vosotros tanto de forma presencial como a través de la pantalla pero bueno estas son las cosas que ocurren fijaos lo pequeño que es el bicho asqueroso este y la que lía es que es tremendo hay que hay que pasarlo hay que hacerlo y por supuesto no podemos ser un atentado sobre la salud pública me tengo que quedar en casa aunque sea forzosa y fuera en contra de mi voluntad solo y exclusivamente me pasa eso porque no tengo ningún síntoma y me encuentro bien y bueno pues los chicos también el único pues ese mi amorazo que le tenemos ahí excluido encerrado en una habitación y que no nos vemos hablamos por teléfono en la misma casa pero bueno lo llevamos lo llevamos bastante bien hay que hay que tener ánimo y esto lo tenemos que pasar y a ver si esto se termina y por favor cuidaros muchísimo cuidaros muchísimo que nunca se sabe dónde está por favor cuidar a las personas de riesgo y que nos volvemos a ver la semana que viene seguiremos viéndonos desde casa nos vemos de momento nos vamos a ver el miércoles el miércoles a las 9 como todos los miércoles y vamos a hablar de las diferencias de entre todas las técnicas de masaje que yo conozco seguro que me voy a documentar un poquito por si allí encuentro algunas este fin de semana para hablaros de ella o para ver la opinión que tengo sobre lo que lea de las que no practico y por favor pues estar pendientes a ver si alguna de vosotras trabajáis alguna técnica y compartimos opiniones para ver cómo se adaptan de qué dependen sus efectos cómo debe de ser una buena técnica de masaje tanto manual o con cualquier cosa que utilice para ayudarme piedras maderas hablaremos de todas y las diferencias entre ellas el miércoles a las 9 que tengáis un feliz fin de semana que como siempre os digo os quiero a todos un montón que se me está olvidando dar besos y encima ahora ni siquiera a los de casa madre mía un saco una tonelada de besos luego cuando todo esto acabe ya os podéis ya os podéis preparar bueno un beso que nos vemos el miércoles a las 9 feliz fin de semana y cuidaros muchísimo chao